El Caiteruel inauguró la segunda vuelta con una victoria ante el Cajasol-Jubasa. En el primer set, los locales no tardaron en poner tierra de por medio y cerraron el marcador con un 25-16. La segunda manga estuvo más igualada hasta prácticamente el segundo tiempo técnico, pero los andaluces no fueron capaces de aprovechar la situación y cedieron por 25-19. Parecía que el tercer parcial iba a seguir el mismo rumbo, pero ya cerca del final, los locales nos dejaron algunos de los puntos más vistosos que hemos podido ver en los últimos partidos y sentenciaron el encuentro con un 25-18. Creo que hemos jugado lo que nos han dejado ellos. Con el saque, la verdad es que nos han metido mucha presión y quizá entre buenos saques suyos y algún error, sobre todo en recepción, porque creo que los errores de ataque al principio lo hemos visto como prácticamente todo lo que pasaba sobre el bloqueo Teruel le daba continuidad. Entonces, al final, tienes que arriesgar y muchas veces es cuestión de acierto. Hoy no hemos estado acertados, pero también porque Teruel es un equipo que presiona mucho y que a veces te fuerza más que cualquier otro equipo de la liga. Los turolenses estaban muy contentos con su juego, una inyección de moral para meterse de lleno en la lucha por los títulos nacionales. Ahora lo que toca es estar a tope de los entrenamientos, ir trabajando en la Copa, que es lo que nos toca jugar ahora más importante para llegar en buenas condiciones. Tenemos ahora la posibilidad de entrenar toda la semana, que antes era un partido miércoles que rompía un poco los entrenamientos. Y ahora tenemos toda la semana para ir mejorando y coger mejores sensaciones. También Óscar Novillo se mostró satisfecho con el rendimiento de sus hombres, que jugaron de una manera mucho más ordenada que en las últimas semanas. Hemos tenido un par de fases a principio del segundo set en las que sí que hemos cometido algún error más, pero en general menos errático que otras veces y con más concentración y más orden. Al final la exigencia que nos plantean partidos de Champions, tener que estar concentradísimos y al límite en cuanto lo trasladamos a equipos que nos plantean un nivel más bajo, está claro que se resuelve con más facilidad. Por eso decíamos que el mes pasado ha sido duro, porque hemos cosechado derrotas y porque hemos tenido que competir miércoles-sábado, pero el bagaje que nos deja seguro que nos va a ayudar para el futuro. Un bagaje que les vendrá muy bien de cara a la Copa del Rey, que se disputará apenas un mes después del parón navideño, y también de cara al playoff. Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y sabemos que podemos optar sin ningún problema a conseguir los dos títulos que restan a nivel nacional. Pero bueno, si nuestro juego a día de hoy y lo que hemos visto durante este último mes, pues no es todo lo bueno que podría ser, al final es correr riesgos. Estamos corriendo riesgos, posible que no lleguemos todo lo bien que podíamos, y entonces que se nos escape algo. Así que lo que hay que intentar es ponernos las pilas ahora, en este mes que nos queda, hasta la Copa del Rey, para ver si podemos llegar de la mejor forma posible para correr menos riesgos. En el descanso de cada set se celebró la primera jornada del Supersaque Dinópolis, que enfrentó a los colegios de la Salle y la Fuenfresca, y a los institutos de Educación Secundaria, Segundo de Chomón y Francés de Aranda.